Saludos, colegas, gracias por el contacto. Efectivamente, ocho líderes de la comunidad de Estados Independientes, seis, se dan cita este lunes en la ciudad rusa de San Petersburgo, en un encuentro extraoficial que se celebra por iniciativa del presidente ruso Vladimir Putin. Además del anfitrión, están presentes en dicha cumbre los presidentes de Belarus, Alexander Lukashenko de Azerbaiyán y Lam Aliyev de Kazajistán, Kassin Yomar Tokayev, el de Tayikistán, Emoli Razmón y el de Turmekistán, Serdar Beddimuhadov, el de Uzbekistán, Sibad Misokayev y el primer ministro de Armenia, Nicole Pashinyan. En la cita, los líderes sacan un balance del año que recién concluye y abordan los futuros planes de cooperación y tratarán algunos temas de actualidad internacional. Asimismo, analizan temas relacionados con la cooperación económica, política y militar entre los países miembros, además de definir la política de defensa y exterior que tienen en común. La última cumbre oficial del ACI se desarrolló en Astana, capital de Kazajistán, a mediados de octubre pasado. En aquella ocasión, el líder ruso ofreció a sus colegas reunirse de forma extraoficial a finales de año en San Petersburgo, ciudad que el 7 de octubre de 2021 también fue escenario de una cumbre informal del bloque. Creada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, la comunidad de estados independientes incluye actualmente a nueve miembros, Azerbaiyán, Armenia, Belarus, Kazajistán, Kirguistán, Moldovia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. En el caso de Turkmenistán y Ucrania, pertenecen a la categoría de estados fundadores, pese a que el último lleva años sin participar en las reuniones comunitarias. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Odette, muchísimas gracias por este reporte. Odette Díaz desde Moscú.